Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal dedicado a la caza a larga distancia Long Range Hunt, soy Alberto López, hoy hemos venido a cazar machos monteses, el día como veis está fresquito aunque se nos han pegado un poco las sábanas, no hemos madrugado mucho, si hemos madrugado pero luego nos hemos entretenido tomando un café así que vamos a coger todo el equipo, para el día de hoy hemos traído nuestro equipo de caza número 2 que ya muchos de vosotros conocéis, un rifle láser R8 recamarado en calibre 300 Winchester Magnum sobre el que tenemos montado un visor Smith & Bender 5,45 x 56 PM2 es un equipo que yo utilizo mucho, lo habréis visto en muchos de mis episodios y le estoy tomando una confianza tremenda estamos ya tirando en el rango de los 800-900 metros con más de un 90% de acierto y eso es mucho utilizamos munición normal, Bond Strike Extreme de 180 games que la verdad es que da un rendimiento espectacular muchísima regularidad en todo, en el vuelo y nos permite con un equipo, un rifle de serie, porque este rifle no se le ha hecho nada con un visor de serie y munición de serie estamos tirando ya a más de 700 y 800 metros esto hasta hace poco parecía imposible todo el mundo decía que si no recargabas munición era imposible tener con munición comercial buena regularidad en los disparos no es así, es cierto que no vale cualquier munición pero hay en el mercado munición, como es el caso de este cartucho de norma que te da regularidad suficiente para esta distancia ya sabéis que tenemos encargado un equipo nuevo para tirar hasta 1200 o 1300 metros pero es otro calibre y cuando venga ya lo explicaremos hoy vamos a utilizar nuestro equipo número 2 nos han dicho que es una finca muy abierta con muy poca vegetación en la que posiblemente vamos a tener que tirar a largo vamos a coger el equipo y va a ser día de andar vamos a coger el equipo, Jesús va a coger todo el equipo de grabación y yo todo el equipo de tiro con mi mochila y vamos a empezar a caminar el día está perfecto, hace muy buena luz un poquito de brisa, no es viento pero bueno, llegado el caso pues la mediremos y la corregiremos así que vamos a empezar el día y ahora os voy contando cómo se nos da acabamos de encontrar este animal que está absolutamente afectado por la sarna como podéis ver tiene ya todo el cuello pelado, toda la paletilla no está en buenas condiciones físicas pensamos que no se va a poder recuperar así que bueno, no es lo que nos iríamos buscando pero hemos decidido eliminarlo para que no siga transmitiendo esta enfermedad al resto la verdad es que es una pena es una enfermedad que está causando mucho daño y es nuestra obligación intentar eliminar estos animales para que no sigan transmitiendo la enfermedad así que vamos a coger posición de tiro y vamos a intentar quitarlo de en medio para que no sigan transmitiendo la enfermedad bueno, hemos llegado hasta aquí Jesús y yo andando él lleva todo el equipo de grabación y yo el equipo de tiro y acabamos de ver un grupo muy grande de machos entre ellos hay uno bueno están a 1.135 metros están al pasar aquellos pinos en la loma que se ve allí al lado de unas retamas que hay allí no es factible el tiro desde aquí porque con este calibre no estoy acostumbrado a tirar esa distancia lo que vamos a intentar es acercarnos por lo menos en el rango entre los 700 y los 900 metros que ahí sí que estamos tirando ya con seguridad así que vamos a cogerlo todo vamos a volver a cargarlo y nos vamos a ir allá abajo hemos visto un rellano que hay allí un sembrado abandonado y yo creo que desde allí le podemos tirar como ya hemos comentado en alguna ocasión a la hora de realizar un disparo a larga distancia hay que tener en cuenta tres consideraciones la primera es ¿el calibre que llevo es suficiente para abatir el animal que quiero a la distancia a la que está? si es que no no debemos seguir adelante con la intentona de tiro debemos buscar la distancia que nos permita abatir con nuestro calibre el animal que tenemos enfrente si es que sí nos haremos la segunda pregunta aunque el calibre sea suficiente ¿tengo yo la seguridad de tiro en ese rango de distancia mayor del 90% para intentar el lance? porque aquí de lo que se trata es de abatir el animal no de probar no de tirar tiros a ver si le doy si la respuesta es sí podemos pasar a tercera pregunta si la respuesta es no tenemos que acortar la distancia para estar en el rango de tiro en el que yo sé que tengo efectividad de al menos el 90% en nuestro caso 1.135 metros no está dentro de mi rango me voy a ir a los 800 metros 700, 800, 900 metros que ahí sí que estoy en el 90% y la tercera pregunta es ¿las condiciones climáticas de hoy me permiten hacer el tiro a esta distancia? porque no es lo mismo hacer un tiro sin viento prácticamente como es el día de hoy que hacer un tiro con un viento de 6 metros o 10 metros por segundo indudablemente cuanto mayor sea el viento mayor es la probabilidad del fallo más difícil es calcularlo y tendremos que intentar reducir la distancia para reducir el margen de error en este caso pues bueno el día es bueno hace poquito prisa pues esto lo puedo calcular y corregir nos vamos a ir hasta el rango de los 800 900 700 metros que ahí sí que tenemos efectividad así que vamos a coger todo y nos vamos voy a enseñaros el grupo se ha apagado esto voy a enseñaros el grupo mira Jesús acércate que vean el grupo de los machos donde están ahí están ahí hay uno bueno que ya lo hemos visto a ver sí ahí está perfecto perfecto pues vamos a recogerlo todo están muy tranquilos están allí la mitad están tumbados en fin vamos a acercarnos con todo y vamos a intentar el lance a ver si somos capaces de conseguirlo ahora os voy a contar bueno vamos ganándole distancia poco a poco creo que nos vamos a ir hasta allí al pasar esa retama desde allí vamos a tener a ver mediremos distancia a ver a ver lo que tenemos 8.62 vale vamos a ir hasta allí a ver buscar una posición de tiro buena es lo más importante si no estamos cómodos es imposible que hagamos un buen tiro como nos quedan un poquito abajo seguramente esta pendiente que tengo delante nos va a venir bien desde aquí desde el borde del sembrado voy a poder tirar sin problema perfecto aquí desde aquí vamos a tirar vamos a medir como está esto de huella de los animales 810 perfecto bueno vamos a vamos a prepararnos los animales están tranquilos tenemos todo el tiempo del mundo así que vamos a medir el viento nuestro 1,5 metros por segundo. Ya estoy nervioso. Vamos a introducir todo en la calculadora balística. Strelok Pro, 810 metros. De hecho, ángulo de inclinación, menos 9 grados. De hecho, velocidad del viento, 1,6 metros. Hecho. Dirección del viento con respecto al tiro. Aquí está. Calcular. 115 clics arriba, derecha 3. 115 arriba, derecha 3. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 12. Derecha 3. Correcto. Configurado. Hacer en cuenta el canteo, muy importante en este tiro. Y vamos a coger posición de tiro. A ver si nos sale bien. Intento bajar pulsaciones. A ver si lo consigo. Que es un reto importante. Bajar las pulsaciones. Teo. Importantísimo. Perfecto. ¿Estás grabando Jesús? Sí ¿Estás grabando Jesús? ¡Gracias! 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 a por el perro y vamos a por el rifle, vamos a recoger todo y ahora os enseñamos a ver cómo acaba esto. ¡Hasta ahora! Nos queda todavía un ratito hasta el coche, pero es que luego tenemos que volver hasta allí y luego tenemos que volver desde allí para acá. O sea que hoy, Jesús, hoy vamos a hacer ejercicio, ¿eh? De lo bueno. Nos van a asustar bien las migas. ¡Oh, las migas! Bueno, la verdad es que, joder, yo voy emocionado. El bicho es grande, ¿eh? Yo lo he visto muy abierto y grueso. Yo lo he visto muy grueso. Tiene que ser un trofeo. Tiene que ser bonito. No llevamos prisa. Cuanto más tiempo tardemos, más lo dejamos. Tenemos toda la tarde por delante, así que vamos a tomárnoslo con calma, tanto la ida como la vuelta, porque ya digo que cuanto más tiempo pase, más posibilidades tenemos de que cuando lleguemos esté muerto. Así que nada, vamos despacito hacia el coche, a por Max y a por el otro rifle. Que nos queda todavía un ratito de camino de ida, de vuelta y de vuelta otra vez. Mira cómo está todo esto, fíjate, Jesús, cómo está el rastro de ellos, mira. ¡Qué barbaridad! Las zonas credenciosas, es que lo son para todos los bichos. En fin. Bueno, la ventaja es que luego sin la mochila y sin todo este equipo que llevamos, el camino es mucho más suave, porque luego el 30-06 pesa la mitad que este rifle. y ya no tenemos que llevar tanto peso, ni el equipo de grabación, ni nada. ¡Bueno! ¡Madre mía, cómo está esto, Jesús! ¡Cómo está todo, eh! ¡Mira! ¡Atochón! Ya están los cochinos con el atochón, Jesús. Ya hemos explicado alguna vez de qué se trata. En esta época del año, la atocha produce los brotes y estos brotes son muy dulces. Los jabalís los arrancan, los mastican y extraen el jugo que es dulce. Esto les alimenta, pero claro, no es suficiente, por lo cual en esta época del año es fácil verlos por la mañana temprano todavía comiendo de estos. De hecho, de aquí a una semana empezaremos a intentar buscar jabalís durante el día comiendo atochón e intentar tiros largos con ellos. Pero fijaos, aprovechan todo el jabalí, por eso es una especie que prospera en cualquier tipo de paisaje y en cualquier tipo de biotopo. Bueno, ya hemos tomado aire, vamos a seguir, venga. Yo creo que no se va a mover de allí, ¿verdad, Jesús? Yo creo que no se mueve de allí. Está muy pegado, sí. Sí, lo que ha hecho de tumbarse es porque va muy cogido. Ah, ya está ahí el coche. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen lance! ¡Qué bien! Y los hemos visto de casualidad, porque estaban tan lejos que Jesús, que lo ve todo, ha visto algo raro y con los prismáticos no los veíamos. Hemos tenido que coger el telescopio y cuando hemos metido el telescopio, hemos empezado a ver bichos por allí, que aquello daba miedo. Bueno, ya estamos aquí. ¡Ah, fíjate! ¡Mira, allá va el perro! ¡Mira! ¡Mira la sangre! ¡Ahí! ¡Me caigo yo por aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la sangre aquí! ¡Se ha metido por todo este canalizo! ¡A ver si lo lleva el perro! ¡Mira! 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 Esto puede pasar por ahí. ¡Hostia, cómo está esto de llama! ¡Está ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A ver! ¡Mira ahí! ¡Hala ahí, Max! ¡Hala ahí, Fabio! ¡Hala ahí, Fabio! Masillo ha venido derecho, el tío, eh. ¡Ah! ¡Joder! ¡Cómo está esto de sangre, Jesús! ¡Fíjate! Se ve que se ha tumbado aquí. ¡Míralo! ¡Max! Vamos con el hombre! ¡Vamos a ver cómo es! ¡Tío! ¡Vamos a ver cómo es! Ay, tío el cuero me metió aquí en la... ¡En la clocha! ¡Suéltalo ya, ya no se van! ¡Oooh! ¡Uauh! ¡Oiga, Jesús! Si es que con Max enganchado detrás. ¿No le quitan la cuerda? No, no. No, ya se sabe peorriendo que esté. Tíralo conmigo, venga. ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, poños bonitos. un poño bonito menudo macho madre mía guau qué bien tío ochocientos diez metros jesús qué bien qué bien qué bien y bueno vamos a colocarnos para hacer las fotos y todo eso que venga ahora voy contando aquí es donde está el macho desde donde le hemos tirado no están esos ochocientos diez metros de tío desde ese sembrado que se ve ahí desde ahí le hemos tirado y el animal está aquí impresionante bueno espectacular ochocientos diez metros de tiro el trofeo vamos impresionante de de lo que no hay la verdad es que nos ha costado un trabajo tremendo llegar hasta aquí hemos tenido que rematarlo nos hemos traído el otro rifle el 30 06 y a nuestro amigo max al que podéis oír ahí atrás que no para de ladrar para encontrarlo y ha venido derecho hemos ido al tiro y ha venido derecho la verdad es que bueno cerrar un día con un trofeo como este es lo mejor que se puede pedir y el tiro ya ni os cuento jesús y yo pues lo estamos disfrutando más que nada un macho tremendo de bonito de viejo con nueve años o diez no lo hemos medido pero tiene una base impresionante seguro que es medalla y bueno un final estupendo a una jornada de caza como no puede ser otra manera voy a enseñaros a max para que lo veáis ven aquí max toma aquí está max que está loco por lo meterle mano al macho no lo puedo sujetar pero ha sido un artista lo hemos cogido hemos ido al sitio ha cogido la sangre y ha venido derecho a él no han dado 100 metros no jesús mano mano ni 50 más 50 metros pero max no lo ha perdido ni un segundo bueno ahora vamos a hacer las fotos de rigor ya hemos comunicado el abate a la guardería vamos a poner precinto cortar cabezas y hacernos algo más no me voy a quedar quieto quieto si no se va a ir bueno espero que este capítulo os haya gustado si es así no olvidéis suscribiros y no os perdáis los siguientes vídeos que nosotros disfrutamos y esperamos que vosotros también disfrutéis con ellos hasta pronto amigos voy a soltar a max ya verás ha 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 ha